La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, pero pensemos, ¿realmente quieres cambiar el mundo o quieres pensar cambiando vos? En toda negociación te va a ayudar a que cambies tu entorno, a que cambies todo lo que pasa alrededor tuyo. Por eso, te invito a que veas en mi libro, el capítulo 4, ¿no es cierto?, la educación, ¿no es cierto?, cómo la educación nos cambia. En esto hay siete pasos indispensables, porque muchas veces pensamos que el mundo alrededor nuestro, que yo no puedo cambiar, tener un mejor pago de mi salario, que yo no puedo cambiar, tener una mejor relación con esta persona, yo no puedo cambiar, y en realidad la educación sí te va a ayudar. Yo te voy a mostrar cómo vos podés lograr mejores acuerdos en siete pasos, son muy, muy simples pasos. Mirá, lo que yo le estaba diciendo es que esto, justamente el capítulo, ¿no es cierto?, cambia. Y déjame te cuenta de esta historia, esta historia te va a ayudar mucho, Teodoro Roosevelt, ¿no es cierto?, cuando él decide presentarse para la tercera candidatura, ¿no es cierto?, tercer mandato. Lo interesante de esta historia es que cuando él se prepara, se prepara, yo te cuento toda la historia acá en el libro, nunca temas negociar. Yo creo que te va a ayudar mucho a darte cuenta cómo podés pensar distinto, cómo podés cambiar el juego. Él iba a deber 80 millones de dólares y pasó a que le paguen a él 250 dólares. En 1912, él estaba haciendo la campaña, y en la campaña utilizaron una foto, en un folleto con la foto de él. Cuando estaban listos para la campaña, que la campaña iba a cruzar los Estados Unidos, entregando folletos, haciendo esto, haciendo lo otro. Cuando estaban listos, estaba todo listo, ellos se dan cuenta de un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el folleto tenía el nombre, ¿no es cierto?, tenía el nombre en la inscripción del estudio este de Chicago, Moffett Studio de Chicago, y nadie se percató de pedir autorización, de contactar a esta gente. Entonces, vos decís, bueno, pero ¿y qué pasa? Bueno, en 1912, 3 millones de folletos serían, ¿no es cierto?, por copyright. El fotógrafo les puede pedir 3 millones de dólares. Si vos actualizas ese dinero hoy, son 80 millones de dólares. Entonces, vos imagínate, acabas de imprimir, ¿no es cierto?, imprimió, imprimiste 3 millones de folletos, pero nadie le pidió permiso al fotógrafo. Entonces, el fotógrafo puede venir y hacer tu juicio. Entonces, esa negociación, ahora, planteate, esa negociación que él tiene, ¿qué harías tú? ¿Cómo negociarías eso que tenés que decirle, che, mira, utilizamos tu foto, ¿no?, pero no te pedimos permiso, la podemos usar. ¿Cómo lo harías vos? Porque él dice, bueno, ahora págame 100 mil, yo quiero ser el fotógrafo exclusivo, yo quiero hacer esto porque él tiene por derecho, él puede pedir un dólar por cada foto, 3 millones de fotos. Entonces, estaba ahí, estás a dos semanas del lanzamiento, entonces, que no hay tiempo de rehacer el folleto, ¿no es cierto?, en la próxima semana ya salen a hacer la campaña, ¿no?, y a dos semanas del día final. Entonces, ¿qué haces ahí? Es la pregunta que te hago, ¿cómo harías? O, este, yo te quiero mostrar algo, ¿no es cierto?, que fue maravilloso cómo esta persona lo decide. Yo te quiero mostrar cómo lo hace, ¿no es cierto?, y cómo logra un buen resultado. Y te voy a mostrar la forma, una estrategia que te va a ayudar muchísimo a seguir estos pasos para lograr cualquier tipo de acuerdo. Esto es por, ¿no es cierto?, estos profesores expertos del MIT, ¿no es cierto?, esto fue lo que el gerente de la campaña hizo, ¿no? El gerente de la campaña se da cuenta que está en problema, ¿no? Entonces dice, estamos planeando distribuir muchos panfletos con la foto de Rosenberg en la portada, ¿no? Entonces le manda un telegrama, acuérdate del telegrama, en 1912. Dice, será una gran publicidad para el estudio cuya fotografía usemos, ¿o no? No, ¿cuánto nos pagará por usar la suya? Responde de inmediato. En breve, recibió una respuesta. Claro, le manda esto y recibe una respuesta y le dice, nunca antes habíamos hecho esto. Le dice, sinceramente, el fotógrafo dice, pero bueno, en todas las circunstancias te ofrezco 250 dólares, ¿cierto? A eso es lo que, eso cierra el acuerdo. Hay un acuerdo ahí, ¿no? Una oferta, una contraoferta, hay un acuerdo. Entonces, ¿no es cierto? Perkin, que Perkin era el gerente de la campaña, puede usar esa foto. ¿Se dan cuenta cómo él da vuelta el juego? ¿Cómo él cambia el juego para lograr un mejor acuerdo? Logra un acuerdo que le permitió a Theodore Rosenberg salir y entregar el panfleto y hacer toda su campaña. Entonces, este tipo de enseñanza tenemos que ver, porque mi libro, Nunca temas negociar, ha sido escrito justamente con todos expertos, pero no expertos en negociación. No, gente que realmente negocia, gente que en la práctica ha dado resultado. Porque ustedes saben, ¿cierto? En teoría se puede hablar mucho, pero la verdad está en la práctica. Y esto es lo que yo quiero que vos aprendas. Te quiero mostrar cuáles son esas técnicas que ha utilizado, cuáles son esos pasos que ha utilizado esta persona para lograr este acuerdo. Mira, hay siete pasos. Estos son los siete pasos. La necesidad, el problema, la propuesta, el pedir, el resultado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El arreglo y escribir la victoria. Ahora te voy a mostrar cada uno, cada uno de sus pasos. Vamos a ir, como en este ejemplo que te di, en esta historia que fue verdad, como en esta historia cada uno de estos puntos se va a ir aplicando. Entonces, vamos al primer paso. Vamos a la necesidad. Vos fíjate cómo, no sé, la primera necesidad. Conocer qué necesita mi héroe. El héroe es la contraparte, porque es la persona más importante. Si vos siempre pensás que el héroe es la persona más importante, vos sos el guía. Y vos tenés que guiarlo a él a hacer buenos acuerdos. ¿Qué es lo que pasó acá? El manager de la campaña se dio cuenta que la persona más importante en la negociación, ¿quién era? Es justamente el fotógrafo. Le debemos 3 millones de dólares si no arreglamos con él. Entonces, realmente tiene importancia. Pero en toda la negociación vos tenés que tratar de cambiar tu juego, pensar que el otro es el más importante, es el protagonista, y empezar a usar empatía para descubrir qué cosas podés usar. Entonces, él, dándose cuenta que el otro, que el fotógrafo era el más importante, él descubre la necesidad de él. Dice, ah, él es famoso. Entonces, bueno, ¿y cuál puede ser la necesidad de él? Entonces, vamos al punto 2, ¿no es cierto? Donde él dice, bueno, la necesidad de él hacerse famoso, ¿no? Y bueno, ¿y cuál sería el problema para hacerse famoso? Porque todo fotógrafo quiere hacer conocer su historia, quiere hacer conocer, ¿no es cierto?, lo que hace, cómo lo realiza. Entonces, vos fíjate cómo él, ¿no es cierto?, descubre la necesidad, y fíjate cómo define el problema. El manager de la campaña planteó la estrategia, ¿no es cierto?, creó la necesidad, ¿no es cierto?, aquí el fotógrafo. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el problema? Él dice, ¿vas a ser vos el elegido? Pues imagínate cómo lo muestra, porque, hey, actúa ahora si querés ser vos el elegido. ¿No? O sea que hay una sola foto, pero hay 3 millones de copias. O sea que, vamos a elegir una sola foto, ¿serás vos? Ahí, ahí te despierta el problema. Imagínate cómo hiciste la foto. Vos sácate una foto, pero hay 20 personas que, obviamente, una persona tan famosa, 20 personas que le han sacado fotos. Entonces, ¿es tu foto? Entonces, conocer el porqué de su necesidad es clave. Entonces, la necesidad de él, ¿cierto?, él dice, bueno, él quiere hacerse famoso, o quiere hacer su estudio más conocido. Pero, ¿será él elegido en esos 3 millones de fotos? Entonces, ahí le está descubriendo y está haciendo que la contraparte, ¿no es cierto?, que el fotógrafo se dé cuenta y el fotógrafo empiece a pensar más sobre ese problema. Y una vez que yo tengo, tengo la necesidad del problema, yo capto el dolor. El dolor de él es que quiere ser, quiere ser la persona elegida. Yo le estoy creando esa necesidad, ¿o no? Él la creó. En un simple telegrama creó esa necesidad. Y eso es lo que tenemos que buscar en toda negociación. Creer esa necesidad, ¿cierto?, y tener esta propuesta. Pero esa propuesta que resuelve el problema, no una propuesta que yo tengo en el PowerPoint, que yo tengo, que yo traje, no. Una propuesta que resuelve eso. Y vos fíjate lo que hace. Es fantástico. La propuesta es cómo solucionar el dolor del héroe. ¿Y qué es lo que hace acá? ¿No es cierto? Le dice, será una gran oportunidad. Lo dice acá. Será un fotógrafo, será una gran oportunidad. ¿No? Lo ponemos así. ¿Y qué es la verdad? Es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para cualquier fotógrafo. Una gran oportunidad para cualquier fotógrafo. Entonces, ahí estás despertando. Ahí le estás dando esa propuesta de que, mira, contéstame porque esta es mi propuesta. Es una gran oportunidad para cualquier fotógrafo. Pues imagínate que recibís eso, ¿no es cierto?, y que no te dicen nada. Dice, ¿cuánto me ofreces? ¿No? Entonces, estás despertándose del tercer paso. Siempre, el tercer paso, cuando haces una propuesta, la propuesta tuya tiene que estar en correlación con lo que está en juego, con el problema, con lo que estás actuando. Y, ¿por qué haces una propuesta así? Porque lo que vos querés es que esa propuesta despierte el interés y que vos puedas pedir. Entonces, yo te digo, mira, la propuesta es, vos podés ser elegido, ¿o no? Podés ser elegido, vas a ser muy famoso. Y entonces, y ahí viene el pedir. Muchos gerentes, muchos ejecutivos no piden, no practican el pedir. Yo te recomiendo, es, es, es uno de los mejores principios, los principios que más te va a pagar a la larga, porque el que pide, recibe. Entonces, ¿qué dice? Fíjate que es simple que lo hace. ¿Cuánto nos pagarás por usar la suya? Responde de inmediato. Y más, y le pone una acción de, de, de urgencia. Fíjense que brillante. Y todos lo podemos hacer a esto. Es brillante y es simple. Es solo lindo de aprender de estas historias, de, de, de estos, de esta gente exitosa. No, entonces estamos en el cuarto paso, en donde pedimos. El cuarto paso, estamos pidiendo, estamos pidiendo. Y al pedir, nunca tengas miedo al no. El pedir va a descubrir esos no, que no te los han dado, pero vos querés conocer esos no. Porque mientras vos conoces o no, conoces las objeciones, y hay que trabajar en esas objeciones. Te das cuenta lo brillante y lo simple de, de lograr una negociación que podés, al día de hoy, con el dinero actualizado, podés haberte endeudado en 80 millones de dólares y te pagan a vos. Está acá el secreto. Cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos, interactuamos con otra gente en la forma que Hollywood nos da las películas. En la forma en que el ser humano transmite la historia. Esta es la forma de transmitir historia. En estos siete pasos, los podés leer aquí en mi libro, Nunca temas negociar. Y no te olvides, todos los martes tenemos el Masterclass, donde estamos discutiendo estas grandes perlas de la negociación. ¿Para qué? Para que te ayude a poner práctica. Porque la idea de poner práctica no es leer más libros, ¿o no? Bueno, entonces vamos al principio número cinco. Los resultados. En la vida, todo es relativo. Has elegido a tu marido o has elegido a tu mujer porque la has comparado. Yo te puedo asegurar que con alguien lo has comparado. Lo importante acá es que todos lo comparamos. Y acá hay que hacer que el otro compare. Tenemos que trabajar en eso. Y vos fijate lo que dice, nadie te seguirá si no le indicas hacia dónde vas. Le tenés que decir a él. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo el manager? El manager fue claro. ¿No es cierto? ¿Qué le dice? Será una gran publicidad para el estudio cuya fotografía usemos. ¿No es cierto? Entonces, ¿a quién está comparando él? Me está comparando a mí con mi competencia. Me está diciendo que o yo o mi competencia va a tener gran publicidad. ¿No te afecta eso? ¿No te afecta? Tu competencia va a tener muy buena publicidad. Entonces, hay que tomar acción. ¿O no? Yo te estoy dando los resultados. Te estoy mostrando esos resultados. Te estoy haciendo comparar. Comparar psicológicamente, vos estás comparando. El subconsciente está comparándote con otro estudio. Algún estudio vamos a usar. Entonces, ahí es donde viene, ¿no es cierto? Viene la parte del miedo, ¿no es cierto? Porque vos sabes que algo. ¿Y cómo usamos el miedo? Porque nosotros hablamos, mi libro dice, nunca temas negociar. Porque después de 26 años, nosotros hemos desarrollado muchísimo el factor de miedo. Lo estoy desarrollando y seguimos desarrollándolo porque es importantísimo. Y es el principio número 6. ¿Dónde qué? Donde nosotros ahora vemos el principio 6, el no arreglo. Que es el manejo de los miedos. Y vos fíjate cómo hace. Vos fíjate lo simple, la simple. Responde de inmediato. La cual es una forma de decir que no va a esperar. Que no te espero. Responde de inmediato. No me escribas. No me hagas eso. No, no. Este, es un modo muy subliminar. Le está diciendo, hay otras alternativas. Te das cuenta, lo ves. Está acá el capítulo 4 del libro, ¿no? Este, tenemos que ver. Yo los invito a que compren el libro. Vean esto. Lo van a marcar y subrayar como lo tengo yo. Porque vale muchísimo entender todos estos pasos. Es clave entender. Ese es el paso 6. Entonces, ahí ya le digo, responde de inmediato. Entonces, le estoy generando esa competencia. ¿No? Estoy generando esa competencia. Estoy generando ese miedo a que si no responde de inmediato, ¿no es cierto? Lo puede perder. Puede perder el gran negocio de tener 3 millones de fotos con su estudio. Dando vuelta por todos los Estados Unidos. Imagínate vos esa oferta. No muchas veces tenés esa oferta. Y bueno, por eso mismo él dice, bueno, no me ha pasado esto, pero te doy 250 dólares. El B, ese. Ve que es muy importante. Y vamos al punto número 7. El punto número 7, el principio número 7, que es el último, habla que, ¿no es cierto? La maestría es la implementación. Si yo hago, si yo te digo lo bueno de la victoria tuya. Si yo fomento lo que estás logrando, te da más energía, te da más seguridad a cerrar el acuerdo. Y si yo voy a cerrar el acuerdo y estás contento y crees en esto, ¿no es cierto? Vas a tener mejores resultados en la implementación, que la implementación es lo más importante. Entonces, vos fíjate lo que dice acá. Nunca asumas que tu contraparte entiende exactamente cómo va a mejorar su vida, porque estás mejorando la vida de tu contraparte. De esa forma, ¿el qué hace? Dice, listo, mándalo 250 dólares y lo logré. Es lo que está buscando. Pero yo le estoy mostrando, ¿no es cierto?, a él que esto es fantástico. Si vos le mostras a tu contraparte, si vos empezás a celebrar que vos lograste un gran arreglo, él va a dudar y va a decir, oh, no le pedí esto, no le pedí, no le pedí lo otro. Pero si vos celebrás de él lo que él está logrando, lo que él está haciendo, esto, mira, vas a ser el protagonista, vas a ganar esto, vas a tener 3 millones de fotos, vas a tener esto, imagínate, ¿cierto? Le va a dar más confianza y dice, bueno, listo, ¿dónde firmo? Y firma. Esto es simple. Estos siete pasos son siete principios que todo negociador utiliza. Son los principios que más se utilizan en toda negociación. Son brillantes. Por eso, los quería compartir con ustedes para que los sigan, para que los vean. Déjame que los veamos de nuevo, ¿cierto? La necesidad, descubrir la necesidad, mostrarles que hay una necesidad. Hay una necesidad de que te hagas famoso. Yo descubro esa necesidad en vos. Y el problema es que yo tengo una sola foto para 3 millones de fotos. Eso genera un dolor de que seas vos o va a ser tu competencia el que publica esa foto en 3 millones de folletos. Entonces, te muestro la propuesta. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me vas a dar para que cerremos este acuerdo? Y te voy a pedir, dame algo y dámelo cuando. De inmediato, porque yo te muestro los resultados míos. Yo te estoy mostrando que vas a lograr esto y que va a ser fantástico. Te vas a hacer famoso, pero necesito saber porque es una buena alternativa. Y hay otros. El no arreglo. El no arreglo. Hay otros. Entonces, si no estás logrando esto, escribime, contéstame, decime. Te das cuenta el poder que tiene entender y posicionarte vos empáticamente en los zapatos de tu contraparte. Entenderlo, saber cómo piensas, saber las cosas que puedes necesitar y trabajar en eso. No trabajes en tus necesidades. Reconoce, estudialas, date cuenta, pero trabaja en las necesidades de la contraparte. Otra parte, porque es el mejor negocio que vas a hacer siempre. Nunca temas negocia. El libro acaba de salir, este libro. Los invito a que lo compren. Está en Amazon. Todos los libros están en Amazon porque estamos en todas partes del mundo. Por eso es que a través de Amazon. No está en las librerías locales. Tienes que comprarlo en Amazon. Lo puedes comprar en la versión física, ¿no es cierto? Esta versión, la versión física. O puedes comprarlo en el Kindle. El Kindle. ¿Por qué te digo? Compralo en el libro porque vas a invertir cuatro horas de tu vida leyéndolo. Y vas a tener mejores relaciones. Mejores salarios. Mejores convenios. Mejorar todo. Mejorar. Vas a ser el máster de la negociación. Te estoy bien señal. Vamos a ir paso por paso. Y lo más interesante de esto. Que vos te habrás dado cuenta. Que acá en YouTube tenés más de 700 videos. Que respaldan y que te van mostrando técnicas, tácticas de eso. Además, cuando vos estés acá adentro, hay un link donde únicamente y exclusivamente la gente que pertenece y que es parte del libro es invitada y trabajan y ven videos exclusivos de estos elementos que yo te voy mostrando. Están acá, están desarrollados en una plataforma totalmente gratuita para la persona que tenga el libro. Está el código, está todo acá adentro. Así que bueno, te espero. Nos vemos adentro y te invito a que vayas a Amazon, pero también a que veas otro video acá en el Instituto de Negociación para seguir aprendiendo a negociar. Porque no negociamos para ganar, ganar. Negociamos para tener éxito. El éxito es ganar, ganar y tener una muy buena relación con la contraparte. Que ambos no solo estemos contentos, sino que tengamos una relación a largo plazo. Listo, vamos ya mismo a ver otro video.